Por último, por donde más creen que me pueden agarrar ahora es con el famoso 5%. Chicos, si me siguen rompiendo mucho la bola con eso, voy a agarrar toda la plata que cobre y me la voy a gastar en sobres de jugos Tang y lo voy a tirar todos en mi pileta. Solamente para que se enojen y digan, no deberías hacer esto con la plata, deberías ayudar a... ...los dos huevos, o sea, ¿qué me van a decir que hacer también con mi plata? ¿Dienen que no tienen autoridad sobre mí? ¿Cómo me van a decir que hacer con mi plata? Si quiero, me lo gasto todo en Funkos. Pará, en Funkos son los Funko Pop, te banco mucho, pero no te gastes la plata en Funko Pop, toda una colección. No, eso, a ver, él tiene razón. Pará, ¿te enoja, Chalemón? ¿Qué? ¿Te enoja? ¿Has enojado? No, no, a mí no es que me enoja nada. Te enoja lo que dice Maratea. Te conocemos. A él le molesta, sí. Lo tenés acá. Sí. Lo que digo es lo siguiente, a mí no me enoja, lo que sí, no necesitamos un Maratea que diga que hay un sector que está en sobrado, que el otro se ha fracasado, que el otro... Maratea tiene que hacer lo que tiene que hacer y punto. Bueno, lo que pasa es que él también está en la casa y ve que le están criticando. ¿Por qué no nos agarramos con quien endeudaron el club, con políticos que se aparen la plata? Bueno, pero tampoco es cuestión de Maratea, porque en definitiva él no tiene que empezar a apuntarle a los Moyano y a todos los que pasaron por Independiente y que hicieron pelota a la economía del club. Claro, bueno, hay que agarrársela con ellos. Está bien, pero eso de caso a los socios de Independiente. Pero a Monti le molesta que Maratea. Pero a Monti le molesta que Maratea. ¿Para que te pagaron para hablar bien o mal de alguien? ¿Te molestó que lo dijera? Primero no me doy por aludido, porque yo no estoy en sobrado. Pero está bueno, digo, hay que aclararlo. Si él tuviera alguna prueba en contra mía, que vaya y me diga, acá está, Carlos Monti recibió tanta guita. Yo no recibí guita de nadie. Lo que yo le cuestiono, y me sumo a Gustavo, es esto de que en el primer día, en la conferencia de prensa, él no blanqueó esta situación del 5% que le corresponde por ley. Y me preguntan si le corresponde por ley. Es un chorro porque se queda con el 5%. No, pero me parece que era para blanquear una situación, porque eso da lugar de cualquier tipo de especulación. O sea, vos decís que él, en vez de enojarse tanto, podría haber dicho, chicos, lo dije después porque me enteré después, o porque no me acordé, o porque no me fue, ni para eso. Por ahí ni lo sabía. Acá está el estatuto, acá está el fideicomillo. El que quiere que vaya y lo vea. Publico el fideicomillo. O que estableanlo. Quien quiera, lo tiene acá y ahí tiene toda la respuesta. Se pudo preguntar.